al director, al que lo compró, al del billete, a esta hora, en Tropicana, en exclusiva. Vamos a tener en línea telefónica al que decidió por James Rodríguez. En Tropicana, la más bacana, bacana, y pues no sé cómo saludarles. Salam, 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 salam. ¿Puedo hablar de colombianos también? Claro que sí, ojalá, sería súper chévere. Ya soy saberes colombianos, mi perro. Ah, qué bueno, sí, se le entiende. Pero ¿quién le está enseñando español? A James, ¿cómo es que son vueltas? Ya tengo varios frases de colombia que me enseñó James cuando llego aquí. Bueno, papi, ¿qué hay que hacer? Muy bien, muy bien. A ver, señor, ¿cómo me le va? Muy bien, ya tenemos todo habilidades, habilidades para la llegada de James. Esto es nuestro club. ¡Qué bueno! Adecuamos nuestras instalaciones para recibir a tan magnísimas estrellas. Va a aprender. Ya tenemos todo lo que él nos pidió para poder sus entrenamientos y todo. Ay, qué bueno, ¿y qué le pidió, a ver? Una silla gamer y un buen internet. ¡No! ¿Qué será? No, pues, ¿qué? Estamos activando nuestras nuevas introducciones. Ay, ¿verdad? ¿Sabes que cómo es? Sí, sí, ni me pasen. Estamos activando nuestras nuevas contrataciones para recibir a tan magnísimas estrellas. Entre estos está James Rodríguez y también yo creo que James se va a emocionar mucho cuando sepa la nueva contratación que estamos haciendo. Va a tener nueva contratación aparte de la de James. Otro colombiano, otro colombiano. Otro colombiano. ¿Quién? Reinoaldo Rueda. ¡No, señor! Espera un momentito, déle pausa a eso por ahora. Deje, deje que entre James. Ay, sí, no, estoy muy feliz y contento. Buenísimas que James, tan buenísimas estrellas, vengas para acá. Estamos enicia, vengas a Catars, porque la vamos a poner a buscarle hotel a sus compañeros de la Selección Colombia. Ah, claro, claro, eso está bien. Aunque yo tengo cuarenta y nueve hoteles, pero voy a ponerlo a buscar hoteles. Sí. ¿Contra quién es que juega Colombia es el próximo partido? ¿El próximo partido es con Ecuador o con Brasil? Ay, ¿con Brasil? Sí. No, mejor yo pongo James a hacer otra cosa, es mejor. Oiga, ¿cómo se dice? Espera un momentico, ¿cómo se dice Tropicana, la más bacana, bacanísima? Se dice Tropicana, la más bacana, bacanísima. Ay, qué árabe, pero le faltó. Ay, sí, estoy contento porque la muchacha de vestuarios me puso un atuendos bonitos, bonitos. ¿Cómo se baila eso? Mira. Hey, hey. Hacé de G. Ha, de G. De G. De G. Mira, ya sabemos cómo vamos a recuperar esa plata de James en la venta de camisetas. Ah, claro que sí, claro que sí. Aunque ustedes los colombianos son brujos. ¿Brujos, burgues? Sí, porque nosotros ni sabíamos que íbamos a contratar a James y en los semáforos de Colombia ya estaban vendiendo la camiseta de James. Ustedes pensarán que James era la opción número uno de las más bacanas y más estrellas. No, no era. Yo no sé por qué estoy hablando como Apus, el de los hijos. No, fuimos también a querer quitarle a Messi al PSG. Ay, carajo. ¿Tiene con qué tiene plata? ¿Cuánto vale Messi? Yo tengo muchos dineros. No. ¿Cuánto vale Messi? Messi está costando mucha plata. Yo no sé, eso ni se puede contar esa plata. Messi dijo, no, yo estoy con, bueno, yo no, mi papá es que toca cuadrar todo con el papá del señor. Ah, sí, claro. Que él cobra ocho mil millones de euros. Uy, Dios mío. Al mes. Uy, ¿qué es eso? Yo miré al papá y le dije, voy a dar una vueltica y ya vuelvo. Y aprendió a los colombianos. Muchas gracias. ¿Quién hay para allá para comprar el pipa de Ávila? ¿Lo compro? No, no, señor, no, señor. No se venga con el pipa de Ávila que no va a estar en condiciones. ¿Cómo amaneció Bogotá de Tropicana? Las cocadas, a la hora de las cocadas. Pésteme una platica, présteme una platica. Pero no, ya tienen gota a gota. ¿Cómo amaneció Bogotá? Aquí está el grande. ¡Maelo Ruiz! Muy largo eso, muy largo. Otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja!